Mami, que calentura, se te nota en la mirada cuando sudas Porque hace calor, porque hace calor María abre la pluma, corre que yo te quiero en la nuda Porque hace calor, porque hace calor Y vamos a hacerlo en la ducha Nadie nos escucha, nadie nos escucha Porque ganas tengo mucha Y vamos a hacerlo en la ducha Nadie nos escucha, nadie nos escucha Porque ganas tengo mucha Uy, bueno y échate pa' acá que te quiero ver Tranquila que es dinero, no lo vas a ver Se nudo en la ducha, te quiero temer Para entregarte mojajita y darte placer Y pasarle las panitas, como digo, a por la pala Yo no como se analizan las gotitas por tu narga Quitándote con una chorra, puerte por la mano Cerca, cerca Aquí en España, ahora ya se nos va a enterar Cerramos la cortina y dale, vamos allá Pa' besarte, pa' tocarte, entonces eso es caliente Y llevarte pa' mi baño y a mi bañera Y vamos a hacerlo en la ducha Nadie nos escucha, nadie nos escucha Porque ganas tengo mucha Y vamos a hacerlo en la ducha Nadie nos escucha, nadie nos escucha Porque ganas tengo mucha Lo que ya tengo contigo, no te deseamos Y yo no haré lo que no tengo, pero te desnuda Bele, beca, echa, beca, tú No digas na' No olvídate de la playa Mami, quítate de tu lado la toalla Y vamos pa' la ducha Donde la arena no vaya Uno se haga con que sabe más de eso Yo lo sé Cuando le sube la oiga que se me pone a arrever A mí yo le cojo y me pego aquí por dentro Lo saco pa' afuera, lo meto pa' adentro Para dar un tiempo atrás A ver, fui pa' afuera Miramos, no queramos, encontré la mano Vamos a hacerlo en la ducha Donde nadie nos escucha, nadie nos escucha Que ganas tengo mucha Y vamos a hacerlo en la ducha Donde nadie nos escucha, nadie nos escucha Que ganas tengo mucha Me di que calentura Se te mete la mirada cuando subes Porque hace calor Porque hace calor Voy a abrir la pluma Corre que yo te quiero en la nuda Porque hace calor Porque hace calor Voy a abrir la pluma Resolución de la playa Junta a la ducha Choco, tú lo sabes, yo soy César, estamos ready. No se mueve. El aliento de lo que, un poco de la ducha. No se mueve.